Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodríguez Sabato y bienvenidos a la etapa número 3 de la Tirreno Adriático 2022. Recordamos ayer la etapa número 2 con ese sprint final que se llevó el corredor del Alpencín Fénix, Tim Merlier. La general quedó de la siguiente manera con Filippo Gana primero, segundo Renko en Venepool y tercero Tadek Pogacar que descontó un segundo en ese sprint bonificable. La etapa número 3 del día de hoy tiene un puerto de montaña y un sprint intermedio. Pero nos íbamos ahora sí al arranque de la etapa, al arranque de la carrera con el puerto de montaña que se llevaba David De Weiss para seguir siendo el líder. En la fuga tuvimos 5 corredores, Luca Rastelli, Eduardo Sardini, Taco Vanderhorn, Batia Weiss y Mirko Maestri que descontaban un minuto o dos minutos sobre el pelotón principal. La carrera durante los primeros 100 kilómetros la verdad que iba a estar bastante tranquila. Veíamos a algunos de los equipos tirando pero la verdad que a un nivel muy bajo y que se podía mantener estable la fuga. Pero llegaba el momento donde las papas quemaban y llegaba el momento del UAE Team para que empiece a tirar con todo y en menos de 3.000 metros casen a la fuga. Sí, uno de los mejores equipos del mundo que ya sabemos que cuando tensa un poco la carrera empieza otro estilo de picante. Pero atención porque ahora sí venía lo bueno, venía el ataque de Tadej Pogacar, de Marc Soler y de Lulu a la Philippe que prendía los motores para pelear por ese sprint bonificable pero se los llevaba muy fácilmente el niño prodigio Tadej Pogacar. Pero no se iba a quedar ahí, sino que también iban a aprovechar ese acelerón y se iban a ir en solitario. Por detrás trataban de llegarle Mikel Landa y Tao Gegenhardt pero solamente podía el corredor del Ineos. Estos cuatro le ponían un picante muy picante a la carrera pero lastimosamente el pelotón de atrás decía no, estos son cuatro muy difíciles de agarrarlos en la montaña así que vamos a agarrarlos en el llano. Y así fue, los agarraban a 11 kilómetros pero quiero que todos los aplausos se los lleven estos cuatro ciclistas. Increíble lo de estos muchachos, pasaba el susto del pelotón y se venía la definición al sprint. El turno de mostrarse a los velocistas que finalizaban un sector empedrado de cabeza. Venía Arnaud de Mar, parecía que se iba a llevar todo el francés pero en los últimos 50 metros aparece un chihuahua rabioso del Lotto Soudal que se lleva la victoria. El belga con una aceleración impresionante en el final puede festejar una gran victoria en esta etapa número 13 la Tierra y Reino Adriático. Muy bien por el chihuahua y muy bien por el Lotto Soudal. El top 10 de la etapa quedó de la siguiente manera primero Kale Viguan, segundo Arnaud de Mar, tercero otro día más que no se le pudo dar al corredor del Jumbo Bismacoy, cuarto Nasser Boani, quinto Tim Merlier y décimo ahora sí para cerrar este top 10 Mateo Moschetti. General que sigue siendo comandada por Filippo Gana, segundo Renko Benepoel y tercero que está cada vez más cerca bonificando segundos el señor Tadej Pogacar. Superman López ya se posiciona en el puesto número 9 a solamente 42 segundos. Mañana etapa número 4, no se lo pueden perder así que no se olviden de suscribirse que me ayuda muchísimo una linda etapa con un final en alto. Chau, yo soy Rodri Zabato y nosotros nos vemos en otro video.